un saludo muy especial para todos los seguidores de quien y que punto com y quien y que te bueno hoy como de costumbre les tenemos un gran invitado sin duda que es una persona que se está robando el prime time de la televisión colombiana su actuación ha generado divisiones polémica en redes sociales y es querido por muy pocos y odiado por muchos él es el eric rodríguez titano en la reina del blog eric bienvenidos hola cómo estás toda la gente quiere que muchísimas gracias por esta invitación como así que odiado por todo el mundo no pero no hay motivos para comenzamos contando a la gente de este personaje quién es titano titano se llama yair al barracín ya lo sabemos ya salió en lo que hemos visto la reina del blog yair al barracín es el hermano menor de lucio un personaje determinante en la primera temporada la reina del flow mano derecha de manín así que al enterarse de que su hermano fue asesinado por órdenes de lo que él considera ser jaymi montoya la autora del crimen decide involucrarse en el mundo de manín y pues durante toda la historia la reina del flow titano o ya ir al barracín o bariel mostacilla como tiene mis nombres está detrás de poder satisfacer como ese deseo de justicia que conoce no evidente es un hombre que obra en el lugar pues amoral de las circunstancias es un criminal pero también es un ser humano que tiene una profunda herida por una pérdida muy grande que es la de su hermano es titano sobre todo maestro de de las circunstancias de un vengador y finalmente pues una víctima también cuál es y cuál será la importancia de este personaje uno a veces le da la como la sensación de que el personaje es bueno porque a veces sale como con un discurso medio tierno en menos de en medio de su maldad pero finalmente hace cosas por ejemplo va a atentar directamente contra jaymi él realmente tal vez eligió el camino pues de la venganza y todo lo que ese camino necesita para ser satisfecho no de manera que no va a haber una acción pues noble en ese camino a pesar de que sus motivos para él sean nobles hasta cierta medida no eso yo siento que ese personaje va a ir pues como viviendo el el devenir de del héroe del antihéroe que cae no no el antihéroe que se reivindica sino que definitivamente cumple su destino de 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 autodestruirse un poco con ese sentimiento tan tan oscuro que puede pues trastornar la realidad como es la venganza cuáles son las intenciones de este personaje justamente con charly el personaje interpretado con por carlos torres y que uno a veces ve como que era al principio la amistad fue producto de una misión pero finalmente todo fue no ve como cierto sentimiento por parte de de titano me encanta que eso se haya logrado percibir porque en últimas titano es un marginado y charlie flow pues finalmente es una gran estrella en la novela no en la serie en fin él tal vez puede ver más allá digamos como de toda esa treta que tiene que armar para poder empezar a cumplir su objetivo y acercarse a jamie montoya es que tal vez en estos personajes tan llenos de luz él puede encontrar esa pequeña idea de y qué pasaría si yo fuera otra cosa no qué pasaría si yo tal vez está eso y como implícito no y a pesar de que fue una orden de manín estar en la cárcel defendiéndolo espiándolo haciéndose pasar por amigo en el fondo también siempre hace falta un buen amigo no y yo creo que él encontró un poco en charlie flow al principio como como una persona buena él pudo ver más allá de todo lo que dicen de charlie flow tal vez porque está acostumbrado titano él mismo a ponerse tantos rostros no entonces es un poco esa esa sensación la que yo creo que quise construir en lo posible porque eran muy muy pequeños los momentos con charlie flow pues que tú sabes que tiene pues tanta tanta lor a quedar en la novela no cuáles fueron los retos de construir este personaje más allá de toda esa faceta de toda esta faceta de super villano hemos visto que sin duda un personaje que como lo dije al inicio es capaz de despertar el odio es porque algo está haciendo bien en su carrera actoral como cuando el reto ahorita te hemos visto ya te hiciste en un capítulo reciente ya hiciste una transformación a mujer para meterte más en el personaje porque está súper caliente en la novela y ya no puede estar dando como tanta aparición así como lo conocimos yo soy de bogotá yo soy rolo entonces ahí hubo que identificar primero un sonido que para mí no solamente como dicen muchos como fans o cosas que le preguntan tú eres paisa no solamente hacer un dialecto un acento sino encontrar toda una psicología que pueda producir ese sonido esa manera particular de hablar de él no evidentemente él viene de un mundo pues oscuro criminal de una supervivencia de una dificultad constante entonces todo eso va determinando un carácter también y pues todo eso es un trabajo que uno como actor tiene que investigar referenciar para empezar uno construir su pequeña digamos como alquimia que va terminando siendo el personaje no dentro de este universo de la reina del flow pues hubo que investigar mucho sobre pues qué es la vida en la cárcel cómo cómo afecta un poco eso psicológicamente las conductas y evidentemente cuál es una estrategia de supervivencia que es el sigilo no la el silencio el pensar muy bien en las circunstancias no y yo creo que titano ha sido un personaje que a quienes lo han podido detallar muy bien es un personaje que todo el tiempo está es tal vez más lo que está pensando que lo que puede hacer no y cuando lo hace pues es preso de las circunstancias algunas veces sale bien otras veces sale mal y pues nada hay que entender un poco que estas decisiones que hacen los personajes desde la criminalidad evidentemente para uno en el orden moral del mundo pues están mal pero uno como actor no puede juzgar a los personajes sino necesita empatizar con ellos entonces pues para mí es esa gran herida que tiene por lucio su hermano y ese sentirse marginado por estas grandes estrellas que viven en el privilegio el que hace que titano decida vengarse y llevar a cabo pues todo lo que tenga que hacer lo último que vimos es que tuvo que hacerse vestir de de mujer pues porque ya lo está buscando absolutamente toda la policía y me parece que tomar esa referencia medio de cambiar de género es una estrategia muy inteligente de klitsch lópez el director y andrés pacha el segundo director que dijeron bueno necesitamos camuflar a este hombre pero que de verdad no no la gente no no de primerazo no lo entienda no lo vea y bueno pues esa idea se va a seguir desarrollando lo que queda de la serie bueno y justamente cómo llegó eric 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 rodríguez a la reina del flow es decir tuviste que presentar algún casting cómo fue el proceso te buscaron a ti directamente sí yo fui llamado a casting y tuve que hacer dos tres callback lo cual yo hablaba en una entrevista para caracol next que es pues es muy angustiante no porque tú realmente estás en un vilo durante un tiempo mientras las personas que están detrás digamos como de las decisiones se deciden por optar que tu trabajo actual es el que ellos quieren en ese proyecto afortunadamente después de varios callback pues tuve la oportunidad de ser confirmado con el personaje eso fue en diciembre del 2000 imagínate 19 nosotros empezamos a grabar en enero del 2020 y bueno llegó la pandemia en marzo y ahí paramos hasta octubre y terminamos ahorita en febrero del 21 bueno y justamente cómo ha sido ese trabajo con personajes de la talla como lucho velasco con quien sin duda compartes demasiado los protagonistas con los que estás ahí que más allá uno también ve en redes sociales en ustedes que lograron cómo construir una familia y constantemente están interactuando bueno sí mira evidentemente uno va construyendo pues mayores lazos con quienes tiene que compartir más tiempo en el set de grabación y pues profesionalmente todo el mundo trata de construir lazos no es valiosos porque hacemos parte de un proyecto cada vez vamos conociendo gente nueva o reafianzando ciertas amistades relaciones para mí por ejemplo pues la reina de flor evidentemente son caronte manín la gata la negra se me olvidó el personaje de la negra bueno todos este combo digamos como de los malandros pues son amigos todos no pedro suárez anderson ballesteros la negra ángela 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 cano todos son amigos no son personas con las que he compartido otras instancias de la vida y son personas que yo quiero mucho no y pues a lucho encontrármelo pues intimidante al principio porque lucho pues es una persona pues que tiene una carrera grandísima y es un actor que uno pues al principio no descifra muy bien pero lucho fue un amor un caballero conmigo desde el día uno la escena uno que nos tuvimos que sentar él y yo en un escritorio en su oficina por allá la oficina de manín recuerdo que ensayamos la escena con los directo con el director y lucho de una me recibió desde un lugar de actor maravillosamente generoso y desde ahí ya conectamos muchísimo y es un lindo lucho es un bacán y con el resto pues bueno yo pude actuar con carlos con pan palao con obviamente con caro y con el resto pero más es el final y pues con carlos un caballero es un es un bacán es divertido es es un querido y bueno todos fueron realmente personas muy muy valiosas en ese proyecto actualmente ves la novela o eres de esos actores que de pronto por temor a darse muy duro hay actores que son muy críticos y dicen no yo ya lo que fue fue y no lo veo y lo dejo ahí o ves la novela y te das una que otra crítica uno que otro al hago no yo sí trato de verla y no no la he visto todo el tiempo porque precisamente yo estaba en un proyecto de teatro para el julio mario santo domingo hace dos meses entonces ensayaba de 5 a 11 de la noche hubo muchos días donde no pude seguir la historia pero sabía exactamente digamos como por orden capitular qué sucesos me interesaba ver y hubo otros que no pude ver pero tuve un buen feedback he visto escenas donde digo bueno esto puede haber sido mejor esto porque fue así quitaron estas cosas los editores otras escenas donde digo bueno esto funcionó muy bien y yo trato de hacer ejercicio de verme porque pues creo que ahí voy afinando ciertas cosas de estilo de tamaño de en fin de cómo comunicar cada vez más los códigos frente a la cámara que siempre es todo un arte y bueno ahí voy hablando de ese feedback que te dicen tus familiares y amigos bueno mis familiares están súper orgullosos pues mi mamá y mi padre que pues yo creo que tú sabes que uno hace las cosas por uno en la vida pero también como por los papás y los hermanos ¿no? como porque ellos sientan orgullo y ellos para mí son un motivo muy grande de lo que yo hago y ellos siempre se siempre se inquietan mucho como por de dónde saco yo tantas cosas y me felicitan cuando salí digamos como en la escena disparándole a Jamie que yo no pude verla me dijeron que había una cantidad de detalles increíbles que me los describieron perfectamente como yo los quise actuar entonces eso fue un buen logro para mí como perfecto eso era lo que yo quería comunicar es decir entendí varias cosas sobre mi propio funcionamiento técnico como actor en fin ¿qué te dicen del asiento? no pues me dicen que siempre me dicen como en Instagram como que si yo hablo malandro o cuál es mi voz y yo pues no es que ese es el sonido de esa psique que es Titano ¿no? pues porque pues acentos neas paisas pues yo creo que todos podemos arquetipizarlo y lo podemos imitar porque hace parte como de nuestro background cultural muy fuerte ¿no? pero Titano en fin tiene otro mundo y tiene otras maneras de expresarse y me dicen que muy chévere que les parece en el gimnasio el recepcionista del gimnasio me dice pero yo no entiendo tú como eres así en la novela eres así y yo pues es un poco como el juego del actor ¿qué te dicen tus seguidores en redes sociales? ¿qué es eso que has podido percibir? ¿has visto los memes? porque también hay memes en Twitter a veces la gente hace demasiados memes la gente respeta la gente es muy casposa yo la verdad le río mucho porque pero hay unos muy chéveres hay otros pues también como desde un lugar como que la gente se apasiona ¿no? contra uno ¿no? es como maldito te odiamos porque no sé qué y somos los Charlainis y los Juan Chainis bueno o sea hay un montón de pendejadas ahí que hasta con Carolina nos reímos cuando hablamos porque es como que la gente la se apasiona mucho en general el comentario es que les gusta mucho mi trabajo y aprecian mucho mi labor como actor mis decisiones como actor mi riesgo como actor que finalmente es lo que se ve reflejado en la pantalla y eso uno no lo puede hacer sino uno tiene unos grandes directores también con uno que le dicen a uno hágalo pruebe por aquí esto hagámoslo por acá es un trabajo entre entre a dos manos un poco como del actor y su director como a crear cosas muy chéveres y eso lo termina uno confirmando cuando el público le escribe a uno como bueno cosas muy lindas ¿no? yo creo que así es como con todas las personas y todos los actores tendrán sus sus admiradores a mí me encanta que mis admiradores estén como porque saben que mi trabajo actual es chévere es bueno y eso es muy eso motiva mucho bueno Erick ya para cerrar ¿qué sigue para ti en lo personal y por supuesto que sigue para Titano en la novela en lo que medio puedas contarnos? a mí me encantaría me encantaría seguir grabando seguir quedando en producciones que me apasionen me encantaría trabajar fuera del país hacer algo ya como internacional sigo tras ese sueño sigo tras esa búsqueda mientras eso sucede pues tengo que dedicarme digamos como a subsistir de una manera digna y esa manera es la docencia así que hago mis workshops y mis talleres el cual pues voy a hacer durante el mes de agosto a todas las personas interesadas en seguir formándose es obstruculizarse entenderse mejor técnicamente yo creo que es mi espacio es un buen espacio y pues seguir en la lucha de esto de ser actor en un contexto como el latinoamericano que es tan tan ausente de ciertas justicias y privilegios pero pues ahí está el corazón latiendo fuertemente para lograrlo y para Titano para Titano vienen pues sobre todo bueno las consecuencias de sus acciones y esa y cada vez pues el declive digamos de esa autodestrucción de ese deseo de venganza y más sorpresas porque pues si algo tiene Titano es que le encanta cambiar de rostro entonces bueno ahí es lo que eso es lo que te puedo decir bueno Eric muchísimas gracias por aceptar esta invitación un gusto tenerte acá con nosotros y bueno a toda nuestra gente de quienike.com y quienike.tv no olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como quienike en facebook twitter e instagram aquí abajito les van a aparecer las redes sociales de Eric donde podrán ir a mirar sus perfiles su perfil como actor sus fotos mirar estos cursitos a quienes estén interesados y quieran explorar un poquito más le pueden escribir y pues nada que esto fue todo por hoy hasta pronto y y y y y y Gracias.